al bendito nene a la chava y a la colombiana colombiana y la chava aquí salvando vida salvaron lo salvaron super contento como ya lo había dicho ya habíamos presentado este fue el primer programa que presentamos el team salvando vida yo le dije que hoy íbamos atacar la celulitis por tres lados el primer lado fue la nutrición y ahora vamos a seguir con la motivación y con el ejercicio así que le dejo a aniche barria para la motivación bienvenida muchísimas gracias por tenernos acá de nuevo nos encanta estar en la celulitis es claro que un gran porcentaje de las mujeres padecemos de ella entonces ya no se les explicó desde el tema de la nutrición como hay que tratar de atacarla como hay que tratar de sobrellevarla pero hay que tener en cuenta que si no puedes con el enemigo te tienes que unir a él el tema de la celulitis es complicado no hay estudios que indiquen que se puede erradicar 100% y eso hay que tenerlo claro entonces si una mujer sufre de celulitis tiene que tratar de encontrar la manera de poder sobrellevarla y no suprimirse de cosas es decir hay mujeres que no se ponen una falta porque tienen celulitis que no van a la playa porque tienen celulitis que no usan un traje de baño jamás y que está pasando se están perdiendo de momentos importantes en la vida disfrutar con la familia con los amigos con la pareja entonces hay que usar un pareo hay que usar un vestido de baño que trate de ocultar un poco estas imperfecciones pero hay que tratar de convivir con ellas yo como motivadora también trato como que él es un poquito fuerte en la nutrición tiene que ser radical exacto ella con el tema de los ejercicios pero yo trato siempre como de darles tips y cosas para ayudarles a solucionar entonces les tengo un tip que les puede ayudar a atenuar la apariencia de la celulitis entonces vamos a necesitar cuando se hace el café lo que queda del café ustedes como le llaman el ripio el ripio el puerto rico la borra la borra de café el cucho de café con unas cucharadas de aceite de oliva y sal marina eso se mezcla que quede como un scrub como una una máscara 2 se aplica en el área donde afectada 30 minutos antes de bañarse eso se envuelve en papel transparente vinipel papel chicle también le dicen acá y se deja aplicado luego de los 30 minutos se enjuaga con agua tibia y después ya cuando nos duchemos el agua más fría que lo aguantemos eso se puede hacer no sé dos o tres veces por semana y tratarlo de hacer muy constante en el consejo y tan barato que no se desperdicia nada hasta el cucho se usa hasta el cucho se usa única es lo que piensa ya está barato nos toca buscar un esfoliante por ahí costoso una pregunta a la mente a veces nos vieron malas pasadas y ponemos la tensión en el defecto y entonces todo el día estamos complejados que la pata flaca que la cosa y cuando salimos a la calle realmente nuestra atención está tan centrada ahí que la gente lo nota es mejor un poquito sacarlo y disimularlo un poco desde la mente totalmente de acuerdo y hay algo importante que quiero acotarte ahí es si tú le preguntas a un hombre que tanto le importa la celulitis en una mujer te va a decir si mi mujer tiene con esos ojitos que va a mirar una celulitis y otra cosa es que seamos más conscientes también que las mujeres pues casi todas tenemos celulitis entonces muchas veces uno se mortifica se amarga la vida que no voy a mostrar porque es que tengo celulitis cuando uno va a ver la de al lado también si ella sale segura de sí misma pisando fuerte en una playa uno ni lo ve lo último que se nota totalmente de acuerdo entonces tratemos de es claro que la celulitis se digamos se mejora de adentro hacia afuera o sea esas personas que pagan miles de pesos cientos de pesos lo que sea por mejorar con masajes sí pero sí número uno no estamos conscientes de que todas las tenemos y hay que convivir con ella y número dos que hay que primero alimentarse bien y entrenar no boten la plata todo eso lo digo por experiencia porque yo comía muy mal me hacía toda clase de masajes y ahí seguía la bonita celulitis uno cambia los hábitos y empieza a bajar ahora vamos a la parte del ejercicio bueno realmente en mujeres y pues un hombre más que todo en las caderas la celulitis se ve reflejada donde en las piernas entonces cuando nosotros queremos reducir la celulitis automáticamente vamos a perder medidas por lo tanto los ejercicios aeróbicos todo lo que tiene que ver con cardiovascular saltar cuerda escalera caminata rápida trote elíptica ayuda mucho a esto se puede hacer 3 4 veces a la semana por 45 minutos ahora hay ejercicios muy específicos que nos ayuda a esto entonces Marcelo vamos a ver Marcelo Marcelo, Marcelo, erradicar la celulitis voy a erradicar la celulitis pero como sea pero vamos a ayudar a las mujeres que las mujeres se nos enfoca como por aquí ah bueno si estoy yo con mi esposa yo la ayudo eso, eso, entonces los principales son todo lo que tenga que ver con subir y bajar es decir sentadillas perfecto, entonces tu empiezas arriba, abajo y la nalguita, la nalguita apretada bien apretada como si te fueras a sentar pero eso es hasta la mitad pero después viene la sentadilla profunda que es la que baja completo y suba vamos, vamos Marcelo, tu baja bien más, más baja pero baja, baja bendito nene, baja bendito nene, estoy entero hasta abajo, hasta abajo ahí puedes trabajar un aeróbico y brincas ok, con brinquito brinca, brinca estoy entero, le mandame las uñas ok, otro que es muy bueno son las zancadas primero con una pierna ah, esa es la tijera manteniendo siempre cuidado ah, tijera sí holandis, subes y bajas no toque el piso, no toque las rodillas eso, mira con el frente eso, todo eso te trabaja toda la pierna se pone el maquillado mientras tanto y se le saca pompis también y te saca pompis así todo reafirmadito yo para que más confiar, no puedo más muestra a ver no, 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 démoslo ahí también es tanto todo lo que tenga que ver con steps como un pasito una escalerita, una escalerita, todo y peso muerto muy importante y ese peso muerto no me lo agarra que peso muerto la gente va a comparar inevitablemente ah, ok, aquí sin doblar rodillas sin doblar rodillas sin trabajo sube y aprieta cuidado con ese plano subir la cámara, viste yo voy a comer algo que tiene un instinto de hacer así que le hace el seguimiento a Marce bueno, todo el ejercicio que te causa el movimiento abajo, arriba son los ideales para hacer libre ¿qué pasa ahí? las fibras se mueven y el agüita desacumulada va saliendo? lo que pasa es que cuando tú haces ejercicio incluyendo fuerza tenemos que incluir unas pesitas o algo con eso reafirmamos la piel tonificamos el músculo y mejoramos la apariencia de la celulitis la apariencia no es que ella desaparezca sino que no se ve tanto exacto tú la vas reduciendo poco a poco porque para eso está la alimentación para eso está la motivación de que es aceptarla para trabajarla y no olvidar lo que José dijo al principio que es tomar agua que para mí ese es el mejor quemador de grasa en sí que es la celulitis esa acumulación de grasa la celulitis es una condición que tenemos todas las mujeres en mayor medida de acumulación de toxinas y grasa en el tejido adiposo exacto entonces como que se digamos que en ciertas partes se queda ahí y se forma la piel de naranja se acumula ahí hay mujeres que tienen más predisposición volvemos volvemos comunica bonano en 5 4 3 2 acción hay mujeres que tienen más predisposición a la celulitis porque es que yo he visto que no es directamente relacionada la celulitis al peso hay mujeres que son detallitas grandes y no tienen celulitis y hay mujeres muy delgadas y tienen mucha celulitis pero eso también tiene que ver con la alimentación diaria que es lo que José enseña y que la grasa no es solamente a lo que nosotros estamos acostumbrados que es superficial la grasa que está por debajo de las capas de la piel es la que hace que se note la celulitis hay una grasa perdón hay una grasa más profunda que no se nota casi que no la vemos pero está ahí y hay mujeres muy delgadas que por ejemplo no se les ve celulitis o personas muy digamos muy grandes que si se les ve o sea no tiene relación lo uno con lo otro también hay otros factores que influyen que es la genética problemas hormonales edad sedentarismo o sea no únicamente la celulitis sale por mala alimentación hay otros factores que la exacto hay muchos factores pero lo bueno es que con este equilibrio se puede mejorar muchísimo rápido Fit Camp esto de que se trata donde van a estar es una gira que podemos encontrar bueno mi gente estábamos súper contentos porque traemos el primer retiro saludable se llama Fit Camp con el team salvando vidas vamos a ver también vamos a ver nueve maestros esto es un retiro que le va a cambiar la vida a toda persona que asista va a estar increíble le vamos a estar dando todas las herramientas mi gente si usted ha tratado de todo pero de todo para bajar de peso no bajar de peso estar saludable ganar un poco de masa muscular tienen 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 entonces como aparecen en pantalla debajo de mi nombre ahí pueden buscar más información sobre el Fit Camp ya que esto le va a cambiar la vida hay muchas personas que un ejemplo saben saben hacer ejercicio pero no saben alimentarse entonces en Fit Camp van a tener eso quizás hace ejercicio pero no está motivada en Fit Camp va a recibir eso están no sé no se encuentran con ellos mismos en Fit Camp va a haber una maestra de yoga también vamos a tener un quiropráctico va a haber un doctor nosotros vamos a tener alimentación vamos a tener todo lo necesario para poder cambiarle sencillamente desde lo más dentro hasta afuera la vida a toda persona y algo que quiero aclarar antes que Isa y Ani me ayuden con esto es que el Fit Camp yo sé que cuando nos ven el Team Salvando Vida eso es solamente para gente fitness no para cualquier persona Fit Camp es para cualquier persona que quiera cambiar su vida persona con sobrepeso persona atlética persona que sencillamente quiera aprender a comer cualquier tipo de persona el Fit Camp es una escuela que nosotros nos inventamos como cuando una persona se va para un retiro espiritual o se va para un retiro de neuromarketing que quiere potencializar algún campo de su vida el Fit Camp es eso pero vamos enfocados en salud y en nutrición una persona sin salud no puede hacer nada y pues también va la parte física porque a todos de cierta manera nos gusta vernos y sentirnos bien entonces lo que hacemos ahí es dar las herramientas para que durante tres días estemos totalmente sumergidos en el mundo saludable hay personas que saben comer pero no saben preparar que preparo me aburro allá van a aprender va a haber una chef de comida saludable ¿de dónde saco la población? ¿dónde entro? digamos la página la página como sale la pantallita es Fit Camp en retirosaludable.com ahí van a encontrar toda la información precios, lugar, fechas todo lo que tienen que saber y se van a encontrar rosadito para la otra bebé rosadito para la otra bebé y para José verdecito para don José esto va a que no usar tanto plástico en el mercado y un bravísimo gigante para el team ¡santón comidas!